¡Hey! ¿Qué tal, querida gente amigable? Estamos con un nuevo video para el canal y nos encontramos con un poco más de Apex Legends. Yo soy el líder de salto, ¿vale? ¿Dónde tendríamos que saltar? Yo creo que... ¡Vamos por allá! A ver qué tal sale la cosa. ¡Hola! 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 ¡Joder! Me quitó todo ya. ¡Vamos! ¡Esto, esto, esto! ¡Venga, venga, venga! ¡Mio, mio, mio, mio! Esta pistola es buenísima. Es buenarda. Vamos por arriba. ¡Atención! ¡First blood! Vale, esto me viene genial. ¡Uy! ¡Ese no, men! ¡Puta! Me quitó ese. Mientras sea bueno, lo sepa utilizar, que si no luego se nos complica la cosa. Vale, vamos a ver qué más podemos lootear. El tipo lootea mucho, ¿eh? Vale, vamos por allá. Los... Los... Llamas a la campana. Los... Los... Hay un nuevo líder de la... Número líder, vayas a ver. Voy a conseguir buen loot, porque si no luego me quedo atrás y se me complica un montón. Vale, 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 vale. ¡Estoy viniendo, estoy viniendo! ¡Vamos hermano! Te necesito, hay enemigos en frente de mí. Ve tú lo que le he dicho yo a él. Están por aquí. Vamos a hacer tiros, vamos a hacer tiros, pero ¿dónde están? Reloading. ¡Oh, exacto! Healing up. Reloading. ¡No hay enemigo que se despegue! ¡No hay enemigo que se despegue a este equipo! Lleva muy buen loot, eh. Ahora mismo vamos genial. Me encanta este juego, me mete mucha emoción. ¿Cómo es esto? ¿Esto no me va? No. Vale, mi enemigo está acá. ¡Los están tirando, los están tirando! ¡No, no! ¡Vamos hermano! ¡Vamos hermano! ¡Vamos hermano! ¡Te ayudé! Los tiran, eh, los tiran, los tiran. ¡Vamos hermano! 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 gracias 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 bro un momento un momento un momento perfecto perfecto, vamos muy bien un niño eh, vale vale me gustaría encontrarme algún día de estos a personas que hablen español que luego es muy complicado entender a los a los americanos y 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 la voz chillona y es el niño me cae bien es de esos niños que que son buena onda luego está el típico el mal creado sabes el que es muy gritón y todo pero este me cae muy bien vale vamos a ver si encontramos algo más por acá de hecho espérate un momento aquí no veo que hayan cogido nada vale lo que voy a hacer es me voy a curar un poco sabes voy a poner un mini escudo ah que dice el robot ah vale es el robot bien bien vale 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 vamos bien vamos felices de la vida mi amor venga ya venga ya esta será buena a ver creo que llevo yo pesada no yo tengo yo tengo lo que mostraré es un chaleco super tochisimo de esos amarillos obviamente no me lo voy a conseguir pero son buenísimos pum 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 De pronto nos topamos a uno, ¿eh? Ya lo veo venir. 11. No es muy tocho. O sea, los últimos que quedan van a estar tochísimos. Y van a llevar buenas armaduras y todo. Así que se puede complicar la cosa. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a estar alegres de la vida. Escucha, ¿eh? No es muy tocho de nosotros. Estamos ya dentro de esta siguiente caja. Siento que se está todo looteadísimo al punto de que hay gente por aquí. Está como que fresco, ¿sabes? Lo malo es que no soy cazador. Si no, es que ya me los hubiera cargado. Mira, ahí hay una caja. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí hay enemigos, aquí hay enemigos, así, así. Tengo un poco de miedo, a ver si uno de mis compañeros, ¿dónde están? Están allá, vale. A ver si encuentro algo por aquí útil. ¿Enemies? A ver si hay uno de mis compañeros, ¿sabes? Ok, ok. Espera, 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 espera. Me dijo algo así de como de que me calme, que ya viene por mí, que todo va a estar bien y que me quiere mucho. ¿Todo eso lo dijo en unas palabras? Sí. Pero tú tranquilo, yo te lo voy traduciendo. Oh, ¿qué es esto? No, no me gusta. Es la carabina, no me gusta. No me gustan los rifles pesados, ¿sabes? Se me hacen muy fatal. No me gusta. Vamos, man, hay enemigos. Hay luck. Ok, 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 ok. No, no, no. Listen Joder, pero que me dejas encerrado, amigo Al final me van a terminar violando Si, 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 pero que este tipo Me cierra la puerta en la cara Encima con este, joder ¿Viste como me cierra la puerta Siento la boca, así, toma Que tu te quedas ahí de carnada Y ya fue Me he cargado a uno, mi compañero se cargó a dos Así que bueno, ha quedado bien la partida Espero que les haya gustado Ha estado complicado porque este me ha cerrado la puerta en la cara En vez de que me diga, bueno, vámonos Yo, yo, aquí te ayudo, te protejo Pero bueno, es lo que hay Pues nada, hasta aquí voy a dejar el video Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, comentar, suscribirse Nos vemos en un próximo video Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!